Nosotros nos manifestamos para hablar sobre el señor Marcelo Cenice, que lo tienen detenido injustamente. Queremos que sepan que él no es así, que él tuvo cuatro niños que venían con problemas y que todos sabemos que él los tuvo tratando de levantarlos y que él no está detenido por la muerte de Tiago. Que eso ya ese caso está cerrado, por favor que aclaren y que la nenita que está internada está bien. Y eso es lo que queremos que se vea bien, porque lo están difamando en la prensa, que cosas que están mal informados. El vecino acá del barrio, ustedes conocen perfectamente cómo es él, ¿no? Sí, lo conocemos a Marcelo, él trabajó en Rivadavia, Banda Norte, como maestro. Después vinieron sus alumnos a pasear a Salta y después fue catequista, 27 años, acá en la capilla San Pedro Apóstol. Él trabajó en escuelas de acá del barrio, trabajó en la escuela cerca de su casa. Y no puede ser que ahora los de... ¿Qué hasta aquí es en Cristo Rey? Que hasta aquí es en Cristo Rey. Él se manifestó en todos lados por ayuda a los niños. Entonces es injusto que los estén difamando en la prensa como que él, y encima que estaba haciendo un favor al gobierno o a esos niños, a la sociedad, teniendo esos cuatro niños. Es también un poquito que conozcan a Marcelo, ¿no? Marcelo es un... para nosotros, o sea, yo capaz que soy un poco más chica, pero los recuerdo a él como el que siempre nos aconsejaba, ¿sí? En la catequesis, era una persona alegre, optimista, y siempre era algo extra, digamos que captaba al niño, porque él trabajaba de payaso. Incluso durante años también se dedicó con otros chicos que trabajaban en la penitenciaría, ¿no es cierto? También ayudando a los niños discapacitados, trabajaba en Colonia. O sea, es grande el trabajo de Marcelo, como para que se hable así a la ligera sobre él. Yo creo que hay que también informarse correctamente y dar una información clara, ¿sí? En lo que los niños tienen, ¿sí? Eso es muy importante. Es lo que más queremos saber. Obviamente, respetamos también la otra parte sobre el niño, pero hay que hacer también una investigación profunda, ¿sí? Y bueno, eso más que nada. Hablar sobre él, digamos también la parte humana, ¿sí? La parte humana. Hay que manifestar sobre la parte humana de él, porque lo conocen. Sí, porque yo lo conozco desde los 15, 15... Él es de barrio, o sea, todos somos, alguna vez fuimos niños y jugamos con él. Y él era una persona que siempre estaba dispuesto a aconsejar. Una persona, yo no lo reconozco, como me lo pintan en los periódicos, golpeador, yo no. Es más, él cuando se peleaban sus amigos, él trataba de separar. Pero era una persona que no se conoce lo que se está declarando. Entonces, es eso. Y es manifestar lo que nosotros conocemos de él, sin ninguna mala intención de acarrear problemas de ninguna parte. O sea, también los medios tienen que tratar de dar una buena información y coherente. Yo no sé, ahora, nosotros también como vecinos estamos tratando de profundizar acerca en qué estado está el niño o la niña que está internada. Si realmente es así como dice la prensa, porque realmente nosotros no tenemos nada escrito o nada certero. La justicia todavía no está trabajando, está investigando ese caso como para poder definir y poder recién dar un juicio, hacer un juicio. Así que eso más que nada. ¿Esperan que esta situación cambie y se revierta entonces? Estamos esperando justicia. Que la justicia haga su trabajo y ver desde ahí. Pero ese es el marcelo que nosotros conocemos. ¿Piensan seguir manifestándose ustedes realizando este tipo de marchas hasta que esta situación cambie? Cuantas veces sea necesario, lo vamos a hacer. Nadie nos está mandando libremente, libremente. Surgió entre vecinos, se autoconvocaron. El cariño que le tenemos a Marcelo de años, colegas, compañeros, amigos, padres de familia, alumnos. Y cuantas veces sea necesario, lo vamos a hacer. No queremos entorpecer a la justicia, pero vemos la necesidad urgente que hay de que también se escuche el otro lado. Aparte de conocerse, de que todos conozcan el lado de Marcelo, quién es verdaderamente, también pedir justicia y una justicia que ahonde, que no se quede con él lo que pasó ahora. Que los niños, esos cuatro niños a los cuales él abrió de lleno su corazón de par en par, puedan también investigar qué pasó, en qué condiciones recibió Marcelo y su señora a estos cuatro niños. Que no se los siga difamando, por favor, duele mucho. Que piensen en las fotos que están sacando en la televisión. Eso duele, tienes familia, tienes padres.